Pica te ubica. Todo comienza cuando decides probar. Luego te enganchas más y quieres comprar. Más tarde tus amigos también quieren probar y decides tú venderles un poco. Luego tus amigos te presentan personas que quieren que les vendas otro tanto. Así, casi sin darte cuenta, te has convertido en un dealer. Sí, en un vendedor de drogas. Tal vez ganes muchísimo dinero y eso te lleva a vender más y odio a comprar más. Todo parece perfecto, pero no te das cuenta que mientras más entras en este mundo, todo se hace más peligroso. Armas, violencia, acecho, asesinatos y ajustes de cuentas serán tu pan de cada día. ¿Estás seguro que quieres continuar? Pica te ubica.